Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sá, 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 ¿qué tú sá, qué tú sá, qué tú sá, qué tú sá? Sá, 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 yacusá, yacusá Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados Y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero Y los choferes, y todo el mundo Sá, 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 yacusá, yacusá Y los malandros, y los huevones Sá, 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 los hijos de papi Sá, 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 y los juniors Sá, 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 y los fresas Sá, 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 los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sá, 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 yacusá, yacusá Sá, yacusá, yacusá Sá, 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 yacusá, yacusá Sá, 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 yacusá, yacusá Tú me aplaudes Sá, sá, que tú me aplaudes Sá, sá, sá Tú me aplaudes Sá, sá, sá Que tú me aplaudes Sá, 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 yacusá, yacusá Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa Los de Galicia, de Bilbao Los de Oviedo, la Coruña Barcelona, los de Mallorca De Sevilla, de Granada Los de Málaga